Muy buenos días, mi nombre es María Fernanda Figueroa y mi abuelo es Ramón Figueroa, quien se encuentra en este momento en la Clínica General del Norte. Mi abuelo, asistimos con él por una infección en la orina, él sufre de la próstata, y aún así lo ingresaron en el área de respiración aguda como un posible paciente de coronavirus. A mi abuelo se realizó el hemograma y me entregaron los resultados, le salió todo bien, el doctor me explicó que todo estaba bien, se le hizo una placa de los pulmones, el cual estaban completamente limpios, y también se le hizo la prueba del coronavirus por protocolo porque ya había sido ingresado por ese lugar. También se le hizo un TAC para una isquemia del año pasado que había tenido y todo salió bien. Estábamos esperando que le dieran la remisión para poder tratarle con antibiótico la infección que tenía en la orina, que tiene en la orina, y desde el día de ayer no me dan información. Sacaron a mi mamá, que fue quien me relevó de la clínica, pues pasé toda la noche adentro, junto con todas las personas que estaban ahí. Y a todos los acompañantes nos sacaron. Entró un señor también que tenía una fractura en la cadera y salió y le dijeron, señora, su papá falleció porque murió de coronavirus. Entró por una fractura en la cadera y no tenía ninguna sintomatología y eso le quieren hacer a mi abuelo. Dicen que su información es confidencial. No le están dando antibiótico, lo aislaron, no me permiten entrar, no me dan información, no le han dado medicamentos. Si no le dan información a la familia, ¿a quién le dan información? De un anciano de 85 años. La Clínica General del Norte está pasando a casi todos los ancianos que entran a respiración aguda para cobrarle el muerto al Estado por el coronavirus. No se lo vamos a dejar permitir. Ayúdenme difundiendo este video. Hoy soy yo. Mañana podrás ser tú. Yo también veía y escuchaba los audios y los videos que comentaban y me parecía exageración de la gente. Hoy yo te puedo decir que es una realidad y el próximo podría ser una realidad.